El escritor sonsoneño Andrés Felipe Madrid presenta una nueva obra literaria, la cual fue editada en el país centroamericano de El Salvador. Se trata de una recopilación de poemas bajo el nombre El Libro de Alguien, el cual se encuentra publicado de forma digital en el sitio web hablándotecuento.website.com El Alguien es un nadie, es cualquier persona, entonces es una metáfora del anonimato, de la identidad de muchas personas en uno, es un libro existencialista 100% sobre ese momento crítico que vive el ser humano de identidad, que no sabe quien es, que busca y desea ser alguien pero nunca, o hay veces muere deseando ser alguien sin ser nadie, entonces es una metáfora sobre el alguien. A través de 60 poemas líricos y algunos pues también dramáticos que giran en torno sobre quién es el ser humano sin saber quién es. Esta edición del libro Por Fuera del País se da gracias a la trascendencia que tuvo una de sus publicaciones anteriores. A través de la poeta salvadoreña Susana Reyes fui contactado y me encontré con ella en Medellín, a ella le interesó el primer libro de poemas que había editado que se llama La Otra Edad del Niño, quedó pues como fascinada por algunas de las temáticas que se abordan allí sobre el conflicto armado, identidad, niños, me pidió que le enviara un libro inédito, la verdad yo no tenía todavía todos los poemas, me tomé un mes terminando de escribirlos y hace poco pues recibí la notificación de que ya el libro está publicado. La presentación oficial de este libro se realizará el próximo jueves 10 de agosto en la Biblioteca Pública Benigno A. Gutiérrez de la Casa de la Cultura a través de un recital de varios de sus poemas.